Hola, mi nombre es Juan Pablo Ortiz Polo y les estaré indicando los pasos de este primer registro en línea que deben de completar ustedes profesoras y profesores y donde inscribirán a todos los participantes de todo tipo de su institución. Lo primero que hay que hacer es entrar al link que pueden ver ustedes en pantalla. Nosotros les recomendamos que utilicen el navegador Google Chrome. El siguiente paso es colocar el usuario y contraseña que se les envió a sus correos y que pertenece a su institución. Pulsamos el botón de entrar. A continuación veremos una pantalla sin registros. Ahora, para empezar a registrar a los participantes hay que pararnos sobre este botón rojo y se van a desplegar unas opciones. Ahora seleccionamos la opción de agregar participantes, el botón amarillo. Y ahora vamos a ver esta pantalla. Lo primero que hay que hacer es seleccionar el tipo de participante. Vamos a ver que se despliega la siguiente lista. Vamos a repasar esta lista. Se pueden inscribir un máximo de 15 personas. Máximo 8 estudiantes que serán delegados o delegadas representando un país en un comité y trabajando en duplas, es decir, dos personas por cada país en cada comité. Ahora, también se pueden inscribir dos estudiantes que serán corresponsales y trabajarán como periodistas de su medio de comunicación en el cuerpo de prensa. Adicionalmente, vamos a inscribir dos profesores o profesoras a DOR. Y finalmente, tres invitados o invitadas especiales que pueden ser el o la director de la escuela, de la preparatoria, el o la coordinadora académica y otra persona del personal académico y o administrativo que se desee involucrar en el programa. Les comento que es muy importante seleccionar corresponsal prensa 1 y corresponsal prensa 2 cuando vayan a inscribir a los dos estudiantes de su prepa que serán periodistas. Ahora vamos a llenar el registro. Primero seleccionamos el tipo de participante. Si seleccionamos ADOR o profesor, se nos va a desplegar la opción de inscribirnos en el seminario. Hay que seleccionarlo. Después vamos con los estudiantes. Escogemos delegado 1, después seleccionamos el comité y después el país preseleccionado. Hay que hacer lo mismo con los ocho registros de delegados. En corresponsal de prensa sucede algo muy similar. Seleccionamos el comité, cuerpo de prensa y la opción de medio de comunicación. Después para las siguientes tres opciones no viene ningún comité o ningún tipo de inscripción hacia algún taller. Ahora vamos a llenar el registro. Es muy importante que completen los datos con letras mayúsculas y minúsculas y con acentos gráficos si sus nombres o apellidos los llevan. También completen todos los campos. Es decir, si la persona tiene un segundo nombre, aunque sea opcional el campo, deben llenarlo si quieren que su constancia de participación contenga su segundo nombre. Pues como escriban los nombres en este registro, es como se expiden todos los certificados de participación. Ya que hayamos llenado todos los datos, vamos a marcar la casilla de Acepto, los términos y condiciones. Y más adelante vamos a pulsar el botón Enviar y nos tiene que aparecer este mensaje de éxito. Este mensaje de éxito indica que hemos completado satisfactoriamente uno de los 15 registros que se pueden realizar. Ahora, para seguir registrando a las personas, pulsamos el botón OK, nos bajamos al botón rojo y le damos en Agregar participante, o lo hacemos directo en la hoja que se nos abrió e inscribimos nuevamente a otra persona. Nos podremos ir dando cuenta que se bloquearán las opciones conforme vayamos llenando los distintos registros. Muchas gracias por ver este tutorial para llenar su registro. Aquí le dejo mi correo de contacto por cualquier duda que usted tenga. Hasta luego.